Repasemos ahora lo más importante de la jornada de hoy en la Copa Mundial de la FIFA para categoría Damas que se juega en Francia. Ya con la última jornada del Grupo A, donde Alemania terminó con puntaje perfecto, tres partidos, tres victorias. Hoy goleando a Sudáfrica, Melanie Leopold sabió la cuenta a los 14 minutos, a los 29 Sara Dabritz marcaba su segundo gol en el campeonato. Alemania espera adversario ya para la ronda de los octavos de final en este partido que se jugó en el Estad de la Mozón en Montpellier. A los 40 minutos Alexandra Popp marcó el tercero y el 4-0 final Lina Magul sobre 58 minutos del partido. También avanza a octavos de final como líder de su grupo la selección de Francia, que en el Roassan Park de Rennes enfrentó a la selección de Nigeria. Una falta penal que se cobró con la asistencia del VAR y el gol para la victoria francesa que lo convirtió al minuto 79. Wendy Renard, tercer gol para la defensora de Francia, que ya está en la ronda de los octavos de final de su Mundial Femenino.